It don't be safe It doesn't be safe It don't be safe So let me talk my shit Como naciste en mi es solo insistir Tampoco así tendría a entender como me sentí Me cansé de estar así, ni contigo ni sin ti Pensé que sí, pero se hizo difícil seguir ahí Abrí los ojos y al mirar atrás Vi que lo nuestro era mentira, era nuestra verdad Me confundí si vi que fuiste en mi raridad Si el barco sigue a la velifa y no sé dónde va Pues pa' que navego más Te quiero, pero no quiero, mi amor Puse primero mi honor, it don't matter no more No sé qué juega, pero yo no juego No sé qué intentas, pero yo no ruego Yo estaba down for whatever party Te equivocaste con tratarte, darme celos a mí Ahora el teléfono suena, pero no lo cogí Ninguna explicación te debo, mami Yo allá me fui, yo no perdí Leave me in love No quise salvar y no No quisiste jugar y no Leave me in love No me sé cómo no se lo controló Déjame solo No sé si se acabó el amor o se acabó la fe En lo que se apagó el cigarro y se enfrío el café Estoy pensando en los motivos, pero ya ni sé Tan solo sé que me dolía y que te lo avisé Pero a veces lo que está pa' ti no está pa' ti en verdad Y tú diciéndote que sí, la vida que va Yo estaba puesto pa' lo nuestro, niña tilata Tengo las pupilas tilatadas de tanto fumar y no dormir nada Ahora llámate a la hierya, llámate al dolor Se apagó la llama y allá no hay más calor Y cuántas veces te lo dije mi amor I don't wanna be in love No estoy en paz conmigo mismo, solo leave me alone Estuve cerca del abismo, lleviste el resbalón Así que déjame tranquilo mientras gira ese vinilo Y enciende otro flon, ma Mientras se baja el telón, ma Leave me in love No quise salvar y no Y tú quisiste jugar y no Leave me in love No sé cómo no se lo controló Te lo destruro No sé cómo no se lo controló